El daño que originó el hundimiento en la vía regional se presentó en el interceptor oriental que lleva las aguas residuales hacia la planta de tratamiento de aguas claras en el municipio de Bello. La planta opera normalmente gracias a que las aguas que vienen del costado occidental del río continúan llegando hasta ella e incluso una parte del volumen que va por el costado oriental. Es bueno recordar que el sistema funciona a través de unas tuberías que se denominan colectores que recogen las aguas residuales paralelas a las quebradas que desembocan al río Medellín y los interceptores corren paralelos al río Medellín. La dificultad que tenemos ahora se presenta justamente en uno de estos interceptores. Nosotros hemos venido trabajando para estar preparados para cometer la reparación con dos frentes muy importantes. Uno, las excavaciones que superan los 7 metros de profundidad y que requieren una serie de medidas de precaución para poder habilitar el frente de trabajo.